Historia de un forense. Sabes que cuando llegan los cadáveres a la necropsia, llegan con la ropa con la que fallecieron y es trabajo del perito desvestirle para iniciar la necropsia. Muchas veces llegan los difuntos con las expresiones faciales que tuvieron en el último momento. Miedo, tranquilidad, enojo, tristeza, incluso a veces con lágrimas. Los médicos legistas nos dan una explicación científica como lo exige su trabajo, pero por experiencias personales he tenido que combinar entre lo científico y mis creencias. Tal es un caso donde bajo investigaciones se pudo dar con la fosa de un profesor que había sido secuestrado, asesinado y sepultado hace tres semanas en un paraje lejano. Cuando lo exhumaron, se encontraban aún con el uniforme de la escuela. Estaba en una posición fetal y su rostro reflejaba una profunda tristeza, pues el trabajo era desvestirle sin cortar la ropa. Se conservaría la ropa íntegra para analizarla. Fue prácticamente imposible para los peritos, dada la rigidez cadavérica. Fue cuando el médico legista llegó y les dijo, les voy a decir cómo es la manera correcta. Todos pensamos que nos iba a dar una solución técnica, científica, médica o profesional, pero, oh sorpresa, empezó a hablarle al cadáver mientras empezaba a desvestirle. Ya estás aquí, amigo. Tu familia te encontró. Ya no vas a estar allá solo. Lo único que quieren es pelarte para que estés en paz. Mira que nunca dejaron de buscarte. Ayúdame para que terminemos rápido y te vayas con tu familia. Pues mientras hacía esto, más se nos derizaron los pelos cuando vimos que el cadáver que llevaba tres semanas sepultado empezó a aflojarse a modo que desvestirle fue muy fácil. Y dejando la posición como si estuviera acostado, boca arriba y su rostro cambió. Se veía tranquilo. Este método lo usan los buenos médicos que a pesar de convivir a diario con la muerte, no han perdido la sensibilidad de saber que ante ellos está una persona que fue padre, hijo, esposo y que deben tratarse con respeto y dignidad. ¿Tú qué opinas? Coméntalo aquí abajo y nos escuchamos en el próximo video. Bye.